El invierno causa estragos en varios puntos del país, especialmente en el litoral. Gaby. Así es, hola Pedro, María Isabel, buenas tardes a todos. Cultivos perdidos, casas y puentes en peligro y vías cortadas son algunos de los problemas desatados por las intensas lluvias. Empezamos nuestro recorrido en la parroquia Puerto Inca del Cantón Naranjal, provincia del Guayas, donde hay gran preocupación. El río Cañar incrementó su caudal esta mañana amenazando el puente que conecta a la provincia del Guayas con el sur del país. Rafael Hernández se encuentra justamente en ese sitio en estos instantes para reportarnos. Cuéntanos, Rafael, ¿qué problemas ha traído esta situación? María Isabel y amigos, buenas tardes. El principal efecto fue el tráfico que se interrumpió justamente en el sitio donde nos encontramos. Este es el puente del río Cañar y en la mañana, como podemos mostrar también en imágenes, se formó una larga hilera de vehículos, pues se cerró el paso a todo tipo de vehículos para que se pudiera trabajar en la vía. La preocupación era que el río Cañar tenía una corriente tan fuerte y había alcanzado un nivel tan alto que había el riesgo de que colapse el puente. Y por eso se trajo también maquinaria, sobre todo del municipio de Naranjal, para que trabajara en la vía y tratar un poco de despejar los diferentes escombros que se iban formando y que iba arrastrando la corriente con la finalidad de evitar que la estructura del puente entre en peligro. Aproximadamente a las diez y media de la mañana, el tráfico finalmente se normalizó. Hasta hace pocos minutos todavía se podía ver aquí la hilera de largos vehículos que estaban esperando para poder avanzar. En el caso de los que vienen del Guayas, con sentido hacia el Oro y Azuay, y en el caso de los vehículos que venían regresando de esos sectores, avanzando hacia la provincia del Guayas. La preocupación era principalmente que si esta vía se interrumpía, la provincia del Guayas prácticamente quedaba incomunicada con las diferentes provincias y los diferentes sectores que ya enumeramos. Pero sobre los trabajos que se hicieron esta mañana para tratar de normalizar la situación, nos habló el alcalde de Naranjal, Marcos Chica. Escuchemos. La situación que se viene dando aquí en el puente de Puerto Inca, es una situación que se viene dando todos los años. Aquí nosotros necesitamos que se construya un bypass. Y más o menos la población conoce, y yo soy oriundo de esta zona, que el bypass debe ser a la altura de la hacienda Grecia, a salir a la Cristóbal Colón. Ahí no afecta a ningún agricultor. Por otro lado, que están hechos los estudios, los agricultores suponen, porque son extensas, zonas agrícolas que se irían a perjudicar, o agricultores. ¿Exactamente cuál ha sido el riesgo? ¿De que el puente se caiga o de que se desborde el río y ya no se pueda pasar? Bueno, lo que estamos haciendo es precautelar al puente, porque tenemos miedo que el puente colapse, se caiga, y prácticamente la provincia de Loro, Loja, se quede prácticamente incomunicada. Y Rafael, dinos, ¿hay algún sector en que el crecido río Cañar ya se ha desbordado? Sí, Marisabel, hay puntos en los que el río ya se desbordó ligeramente, a pesar de que el muro de contención ha evitado que ocurran tragedias similares a las de años anteriores, pero de lo que nosotros pudimos constatar en algunas casas cercanas, aquí mismo dentro de Puerto Inca, el agua ya ingresó hasta las partes bajas de los inmuebles, y eso causó que los habitantes tengan que sacar sus pertenencias, sobre todo electrodomésticos y muebles, para evitar que estos se dañen, así mismo como algunos animales de cría que tuvieron que también retirar precisamente para evitar eso. Tenemos información de que en una hacienda cercana a este sector el muro de contención ya se habría roto y esto está causando complicaciones en los embríos y también en los caceríos que se encuentran en este sector, pero información al respecto la tendremos esta noche en Televistazo a las 20 horas.